Saludos, les habla el ingeniero Luis Ávila del grupo Inesatec y en esta oportunidad vamos a ver cómo modelar todos los elementos de elevación, en este caso no estamos hablando de elementos mecánicos, sino de elementos, por decirlo de una manera, manuales, lo que serían escaleras y rampas. Para esto utilizado un modelo que utilizaremos en el transcurso de nuestro curso y nos vamos a lo que sería la pestaña de arquitectura. En la pestaña de arquitectura hay áreas de trabajo, como sería de edificación, de circulación, de modelo, de habitación y áreas, de apertura, datum y plano de trabajo. Vamos a utilizar lo que sería el área de circulación. Vemos que en el área de circulación tenemos lo que son el railing, que son los pasamanos, la rampa y las escaleras. Para esto primeramente me voy al nivel 0, acomodo primero lo que sería el view range, el rango de vista, de visualización, y necesito que quede el plano de corte a 1.20, por debajo que queda el nivel 0, e igualmente el view depth a nivel 0. Además, voy a hacer que necesito ver por debajo unas líneas ocultas, de las cuales va a ser el nivel base, el nivel 0 y el siguiente nivel, nivel 1. Aplicar y exactamente lo que necesito, hasta donde llega la línea externa. Entonces, vámonos a las escaleras. Vemos que tenemos diferentes formas de hacer escaleras, haciendo lo que sería el run, que sería dibujar por donde el usuario va a caminar. O dibujar diferentes elementos, bueno, el landing sería justamente el descanso y el soporte de la escalera. Entonces, en run tenemos tramos rectos, como por ejemplo, el siguiente que les voy a dibujar a continuación, vamos a hacer una escalera ensamblada. Tenemos también escaleras monolíticas. Bueno, hay diferentes tipos de escaleras, escaleras prefabricadas. Entonces, bueno, vamos a colocar 16 escalones, o 16 elevaciones. Comenzamos en este punto. Vean que voy a generar 8 elevaciones. Perfecto. Tengo las 8 elevaciones. Al yo generarlo, bueno, está sobrepuesto. Voy a irse atrás un momento. Perfecto. Voy otra vez a run y genero las siguientes 8 elevaciones. Al generarlo, ya nos está pasando algo particular, pero vean que están las escaleras una encima de la otra. Volvemos a generar. Voy a mi plano 0. Me voy a escaleras. En este caso, voy a sidelines. Vean que en la parte inferior aparece lo que sería la cantidad de escalones. ¿Vale? 8 escalones en este punto. Y 8 escalones. Bueno, estoy diciendo un escalón de menos. Elimino. Pongo 16 escalones. Y genero nuevamente. Me dice que tengo aquí 8 escalones. Y en el siguiente tramo, 8 escalones. Perfecto. Bueno, esto se puede, por supuesto, acomodar. Por ejemplo, lo puedo mover desde este punto al punto centro para que rodee la columna, por ejemplo. Y la voy a generar. También, como lo generé desde lo que sería la... Nuestra viga. O sea, desde el centro de la viga, que me está cruzando, lo que voy a hacer es desplazarlo. Vean. Lo que voy a hacer es seleccionar todos mis elementos. Y en el nivel 0 desplazarlo. En este caso sería de este punto al acá. Perfecto. Queda ya sujeto a nuestro primer nivel. Vean. Ya ha generado la escalera. Es, de verdad, es bastante sencillo. Con los rieles hay distintos tipos de rieles. Se pueden crear los rieles. Hay, bueno, una infinita variedad de rieles que podemos generar. Pero lo veremos en otras... En otros videos. También, ahora, por ejemplo, ir al nivel 1, al siguiente nivel. Por ejemplo, de hoy stairs. Y digo, voy al nivel 1, al nivel 2. Voy a seleccionar una rampa tipo L, que ya viene preconfigurada. Ok. Aquí coloco. Y después la muevo. Ok. Una vez colocada la escalera, la puedo perfectamente desplazar. Selecciono. Muevo. Por ejemplo, hasta la cara de la viga. Y en este caso, igualmente, hasta la cara de la viga. Perfecto. Le doy a generar. O sea, le doy a check. Ah, me dice, por supuesto, mira, que los rieles no son continuos. Bueno, aquí hay un corte, pero no le prestamos atención en este momento a esa información. Se refiere a estos rieles que tenemos acá. Vean que no hay continuidad en los rieles. No hay ningún problema con esto. Y vean que se cumplen con todos los tramos que hemos querido colocar. Y además, están colocados de forma L. Esto es para cuando haya espacios reducidos. Igualmente, se hace exactamente lo mismo con los otros dos tipos de escalera. Que sería, bueno, justamente escalera en U sin descanso. Escalera semicircular. Semicircular. En donde lo que necesitamos generar es el radio, por ejemplo. Coloco acá. Digo el radio que se va a generar. Y se coloca la escalera. Por ejemplo, acá. Genero. En este caso, la escalera se me ha hecho en el nivel inferior. La voy a colocar desde el nivel 1 a... Desde el nivel 0, disculpen. Hasta el nivel 1. Aplico. Me dice, obviamente hay que recalcularla. Pero no es algo tampoco tan difícil. Por ejemplo, vuelvo a generar escaleras. Semicircular. Desde el nivel 0 a nivel 1. Va el primer punto acá, con este radio. Y queda acá. Perfecto. Desde el nivel 0 al nivel 1. Genero. Y me queda la escalera dibujada. Ahora. Como les comento, hay diferentes tipos de escaleras. Las escaleras pueden variar, depende del tipo de elementos que estén buscando. Puede ser también escaleras tipo monolíticas. Escaleras ensambladas. Los materiales de la escalera se pueden cambiar. Bueno. Hay una infinidad de opciones que ustedes podrán averiguar. Y podrán, bueno, también te... Buscar al momento de realizar las escaleras. Entonces, volvemos al nivel 0. Y vamos a hacer otro elemento de elevación, que sería la rampa. La rampa. Tenemos rampa justamente también por room, que sería el... Hacia el... Por donde transita el usuario. Con dibujar los... Por lo que sea, los bordes. O las elevaciones. Bueno. Personalmente, recomiendo que la trabajen con room. Vean lo siguiente. También vamos del nivel 0 al nivel 1. Pero, tenemos aquí una pendiente. ¿Esto qué significa? Esto que dice 10 y 12,5. Bueno. El 10 significa la longitud máxima inclinada, ¿no? O sea... Les comento acá. Bueno. Lean esto. Que es 10 y 12,5. Entonces, voy a hacer aquí un... Un pequeño... Una pequeña anotación. Vamos a cancelar. En donde... El 12,5 es esto. 12,5. 1. Y esta... Esta distancia. O sea... ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Qué? Bueno, voy a dibujar acá. Bueno. No sé si me está dibujando, pero... No. Hay problema con esto. Corto aquí. Elimino esto. Listo. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que... Esto es una elección de un metro. Esto es una distancia horizontal de 12,5. Y, por supuesto, si hacemos la tangente. La tangente de 1 entre 12,5. Me da un valor, por supuesto, menor a 1. Pero si además hacemos la arcotangente de ese valor. Me da 0,08. Que sería la pendiente en este caso. Pendiente para personas con discapacidad. La pendiente máxima sabemos que es 8%. Y esa es la pendiente que tenemos. Cuando nos vamos a esta arquitectura. Estamos en el nivel 0. Rampa. Voy a buscar justamente lo que es el line. Vean. El 10, que es la máxima longitud inclinada, es de esta longitud. La longitud de la rampa como tal. Es 10 metros. O 10 unidades. Depende de las unidades que lo tenga. Y la inclinación máxima es 1 entre X. Donde 1 sería la altura o la elevación que se salvará. Y el valor que ustedes coloquen aquí sería la distancia horizontal a recorrer. Entonces, con 1 entre 12,5. Nos estaría dando justamente 8% de altura. Entonces, por ejemplo. Si queremos hacer, en este caso, para esta edificación, una rampa de este tamaño. Por ejemplo, sabemos que es necesario hacer una longitud bastante... Coloco otra vez. Podemos salvar esta longitud, por ejemplo. Y al verla en 3D. Bueno, vean que todavía, todavía no se ha alcanzado a llegar al último nivel. Entonces, hay que tener, bueno, bastante cuidado con esto. Realizar las rampas. Yo creo que, bueno, todavía, fíjense que prácticamente está faltando la mitad de la altura. Entonces, si, por ejemplo, ustedes quieren realizar la rampa a nivel 0. Elimine esta rampa. Porque no es para personas con discapacidad, sino para X. Que se yo, cualquier elemento. Entonces, ah, bueno, perfectamente podemos hacer. Hago Detail Lanes. Entonces, necesitamos que sea 6 metros. Que sea de 2 metros. Y que sea, de nuevo, de 6 metros. 6 y 6 son 12. Y 2 son 14 metros. O sea, yo necesito que en 14 metros... Voy a hacer justamente aquí la anotación para que puedan verlo. Que en 14 metros... Me salve una altura, si vemos acá... De 2.85 metros. A nivel 0. De 2.85 metros. ¿Verdad? Entonces, para esto, yo lo que tomo es un metro. Hago hasta acá. Vengo acá. Hago mi corte. Y... Lo que necesito es saber... De cuánto va a ser esta longitud. De 4.91. Entonces... Si necesitamos esto... Con estas condiciones en particular... Tomo la rampa... Edito... El tipo... Esta es la longitud horizontal... A 4.91. 4.91. Y la hago, por ejemplo... Como les dije, de 6 metros. Vuelvo a realizar... De 6 metros. De 2 metros. Y... De 6. Bueno, en este caso... Va a llegar un poco menos. Entonces, por ejemplo... Tomo mis... Por ejemplo, puedo tomar mis elementos... Todos estos elementos... Los desplazo... Hasta este punto... Y... Generos... Entonces, vean... Que... He salvado... Por supuesto... Hay que modificar esta... Este tramo de rampa... Pero... A medida de ejemplo... Pueden visualizar... Cómo se han salvado... Los 2.85... Con esa distancia visual... Tal... Que nosotros deseamos... Subimos... Subimos... Y subimos... Por ejemplo... Eh... Para hacer... Bueno, para cualquier elemento que se necesite... Si por aquí baja... Un... Un vehículo... Por X causa... Ven que... Lo puede salvar... Perfectamente... Y... Lo que les comento... Que... Los rails... O... Lo que serían... Eh... Los pasamanos... Se pueden modificar y alterar... Pero... Esto lo veremos... Más adelante... En otros videos... Hemos visto cómo generar escaleras y rampas... Vamos a continuar con el curso... Con los siguientes videos... Muchas gracias... Hasta luego... Antes... Dad... ¡Pasta luego! 122... 203... 203... Pasamanos... 402... Gracias.